Lo voy a levitar y por eso siempre voy a estar con ustedes. No es de que ya ganamos y yo a gobernar y ustedes a sus caseres, no. No va a haber divorcio. Es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Ahí les voy a estar informando de cómo vamos, de todos los problemas que enfrentemos, de los obstáculos. Y voy a estar siempre recogiendo los sentimientos de ustedes, escuchando sus planteamientos. Ahora vengo, además de agradecerles y decirles que no les voy a fallar, vengo también a presentarles el programa básico. Con lo que vamos a iniciar, ya en muy poco tiempo, desde el primero de diciembre, que me van a poner la banda presidencial, inicia con intensidad la transformación del país. Hoy comentaba una reunión que tuvimos con el ciudadano gobernador, con legisladores de Quintana Roo. Comentábamos que ya inició la transformación, porque no solo se triunfó, sino en este periodo de transición. Pero hemos actuado con responsabilidad y ya, por ese proceder, se han conseguido cosas importantes para el país. No se nota, pero hay estabilidad económica, hay estabilidad financiera. Se equivocaron los que decían que si ganábamos, iba a haber devaluación, iba a haber fuga de capital, iba a haber inestabilidad financiera, económica. Nada les ha pasado hasta se fortaleció en estos meses nuestra moneda, el peso. Porque a nivel mundial hay una gran admiración por lo que sucedió el día primero de julio, por lo que ustedes hicieron. En todos los países, los gobiernos están sorprendidos de que se ganó con mucha ventaja y que además hemos llevado a cabo, repito, esta transición en armonía. Con decirles que he hablado dos veces por teléfono con el presidente Donald Trump y ha expresado su respeto a nuestra independencia, nuestra soberanía nacional. La política se inventó para evitar la confrontación. La política se inventó para evitar la guerra. ¿Qué hemos logrado? Por ejemplo, antes de que Canadá y Estados Unidos se pusieran de acuerdo en cuanto al tratado, se logró que México y Estados Unidos establecieran ese acuerdo. ¿Y qué tiene ese acuerdo? ¿Por qué lo respaldamos? ¿Por qué lo apoyamos? Estuvimos pendientes. Y hay tres cosas que son importantes. Hoy lo dije en la reunión que tuvimos en la mañana, pero lo repito ahora. Primero, porque se van a aumentar los sueldos de los trabajadores mexicanos de la industria automotriz. Hoy, hoy el ejemplo, un trabajador de la industria automotriz, de una empresa de autopartes, gana tres dólares la hora. Estados Unidos ganará hasta 30 dólares la hora. Bueno, eso ya quedó en el tratado, que tienen que aumentar los sueldos de los trabajadores para que de esa manera lo que se produzca en México pueda entrar sin arancel a Estados Unidos. Por eso, las plantas que están en México van a tener que pagar más a los trabajadores. Y por eso aceptamos ese tratado. Lo segundo, es de que cuando conocimos el texto que se estaba negociando, había un capítulo sobre energía, así, de voluminoso, de grueso. Y nos quitaban libertades, independencia, soberanía, sobre nuestros recursos naturales. Y sobre todo, nos quitaban la posibilidad de decidir libremente sobre el petróleo y la industria eléctrica. Y dijimos, eso no, lo aceptamos. Y no se supo, pero se rompió por un tiempo la negociación. Se pararon de la mesa, donde se estaba discutiendo el tema. Y dijimos, eso no pasa, no lo vamos a aceptar. Fueron los funcionarios de Estados Unidos a consultar a Donald Trump. Y Donald Trump les dijo que quede el texto que está proponiendo el presidente electo de México. Y saben que quedó dos párrafos, así a la tropical. ¿Qué dicen esos dos párrafos? Ahí los van a leer en su momento. Dicen que el petróleo y la industria eléctrica son propiedad de la nación. ¿Y qué? Solo los mexicanos vamos a decidir sobre la forma en que se van a explotar estos recursos naturales. Lo tercero, ¿por qué aceptamos? Porque también queremos dar confianza a los inversionistas extranjeros. Tiene que crecer nuestra economía. Llevamos 30 años sin crecimiento económico. Estamos creciendo 2% en promedio al año. Desde hace 30 años. 2%. Y aquí está el ejemplo. Por lo que me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Porque ustedes han venido aquí, a Quintana Roo, a buscarse la vida. En todo este periodo de crisis, Quintana Roo ha sido refugio de mujeres, de hombres, trabajadores, que han venido aquí a salir adelante. Por eso, mi respeto, mi admiración para todas y todos ustedes.